Para disfrutar de brujas decidimos hospedarnos en el Grand Hotel Kasselberg, ubicado a muy pocos pasos de la plaza principal de brujas. Por supuesto que existen opciones más económicas, sin embargo los beneficios que encontramos en este hotel nos ayudaron bastante durante nuestra corta estadía por este bello lugar. Te recomendamos ampliamente que reserves directamente en la página oficial del hotel para que obtengas algunos beneficios adicionales. A tu llegada te regalarán un mapa de brujas, una cortesía para una copa de vino o cerveza en el bar del hotel y una cajita de chocolates belgas. Si tu tarifa incluye el desayuno disfrutarás en el restaurante de un variado desayuno buffet muy rico. No te olvides de llevar contigo tus adaptadores de corriente eléctrica y recuerda que el agua en Bélgica es potable. Nuestra visita inicia en la pequeña pero muy bonita Plaza Burch, donde destaca el ayuntamiento por su hermoso estilo gótico. Y en la esquina encontramos la Basílica de la Santa Sangre, una pequeña iglesia aún en funcionamiento donde supuestamente se resguarda un trozo de tela con la sangre de Jesucristo. Si te gustan los chocolates entra a la chocolatería que se encuentra a un lado de la basílica. Empezarás a ver la gran variedad de chocolates belgas que te esperan durante tu visita. Esta es la hermosa Plaza Market de Brujas. Destaca el hermoso Palacio de Gobierno con su arquitectura neogótica. Prácticamente esta plaza es el corazón de Brujas. Encontrarás muchas tiendas y restaurantes donde podrás comer admirando esta bella plaza. A un lado del Palacio de Gobierno se encuentra el Museo Historium. Un museo que dicen te transportará a un viaje a la época medieval de Brujas. Pero sin lugar a dudas el icono más representativo no solo de la Plaza Market sino de todo Brujas es el hermoso Belfort, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este hermoso campanario alcanza los 83 metros de altura y para llegar a lo más alto hay que subir 366 escalones. Considera que al ser una de las principales atracciones habrá mucha gente. Nosotros estuvimos formados una hora para poder ingresar. Subir al Belfort es una gran experiencia. Irás conociendo las distintas partes del campanario. Pero sin lugar a dudas la mejor recompensa que tendrás después de haber subido por una estrecha escalera de caracol hasta lo más alto serán las vistas extraordinarias de esta bella ciudad medieval. Vengan a subir al Belfort. Está muy bonita la vista que se aprecia desde lo más alto. Decidimos comer en el restaurante Ciron Doh, ubicado sobre la Plaza Market. Cuentan con algunas opciones vegetarianas y decidimos probarlas en dos días diferentes que comimos aquí. No es precisamente lo más barato que encontrarás para comer, pero sí será una linda experiencia comer en esta bella plaza. A un lado de la chocolatería de Chocolate Crown decidimos ir a comprar el boleto para el tour de los canales. Cuesta 8 euros por persona. El recorrido por los canales en Brujas es obligatorio. No puedes perderte el navegar por los canales de Brujas. Podrás admirar desde otra perspectiva este bello lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! Al terminar el imperdible tour por los canales entramos a la chocolatería. Si quieres probar un chocolate típico, busca las figuritas de Cisne. Este chocolate solamente lo encontrarás aquí en Brujas y en verdad está muy rico. A lo largo de las calles de Brujas encontrarás bastantes chocolaterías con una muy amplia variedad de chocolates que ni siquiera te imaginas. También encontrarás muchísimos lugares donde podrás buscar algún recuerdo de tu visita. Una de las atracciones más bellas que hay en Brujas son sus famosos molinos. Ven a conocerlos. Un lugar menos concurrido por los turistas, aunque demasiado encantador, son los molinos de Cruzvest en la parte norte de Brujas. Es un paseo bastante agradable caminar por este lugar. Disfrutarás de unos hermosos paisajes y te alejarás un poco del bullicio del centro. Si te queda un poco de tiempo en Brujas, ven a visitar los molinos. Están muy bonitos. ¡Gracias! ¡Gracias! Brujas logrará envolverte con su encanto. Por momentos parecerá todo un fantástico sueño que te transportará a la época medieval, donde cada parte que recorras logrará hacerte suspirar. Cada lugar al que volteas te va a encantar. Conocer Brujas para muchos puede ser algo tan simple como dedicarle algunas horas en algún tour de un día para subir el Belfort o recorrer los canales. Y en efecto, Brujas es espectacular para visitar durante un día. Pero debes saber que Brujas es mucho más que eso. Si tienes pensado venir a Brujas, te recomendamos que por lo menos te quedes una noche en este lugar. Por la noche parecerá que recorres una ciudad salida de un cuento, que tal como en tus sueños podrá hacerse realidad. Ven a conocer Brujas. ¡Gracias! 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 Caminar en Brujas en la noche es como si estuvieras en un pueblo encantado. Es como si regresaras el tiempo a la época medieval. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.